Funcionarios del Centro de Salud Familiar Cirujaro Guzmán concurrieron hasta las dependencias del Colegio Deportivo para realizar la toma de las fichas CLAPS, que son exámenes preventivos del adolescente que se realizan a los alumnos de los colegios municipales que tienen entre 15 y 18 años. Los exámenes se efectúan de manera frecuente y son gratuitos para los jóvenes beneficiarios. La iniciativa forma parte del programa del adolescente que desarrolla el Departamento de Salud de la Corbudese y que busca pesquisar factores de riesgo entre los estudiantes para determinar si estos sufren de alcoholismo, drogas, obesidad, tabaquismo, enfermedad de transmisión sexual, problemas visuales o incluso se ocupa para la prevención del embarazo adolescente. Al respecto, la enfermera Fabiola Mandiola, encargada de aplicar este examen en el CODE, dijo que incluso esta batería de exámenes puede detectar a un adolescente en proceso de desarrollar patologías como la depresión. Este en identificar factores de riesgo y protectores en estos niños y también prevenir posibles enfermedades que puedan tener ellos debido a una orientación ya más genética. Ya sabemos que hay una gran población con antecedentes cardiovasculares y posiblemente padres de estos niños. Ya prevenir obesidad, prevenir enfermedades de transmisión sexual, ya y también el tratamiento. Ya todos los niños que son pesquisados en este examen son derivados de los consultorios. La funcionaria indicó además que la ficha CLAPS incluye información sobre el peso, la talla, la capacidad visual y la toma de la presión, entre otras mediciones, y su aplicación demora en promedio una hora y diariamente se realizan cerca de 50 exámenes de este tipo. La idea de la Autoridad Comunal de Salud, según disposición del alcalde Jorge Soria, es aplicar la ficha CLAPS a la totalidad de los estudiantes de los colegios públicos que tengan una edad superior a los 15 años como una forma de prevenir el surgimiento de varias patologías.